La velocidad de la luz, así que vamos a tener nuestro primer match. ¿Mejor de cuánto es, Eris? Primero uno. Ah, el que gana, gana. Sí, claro, claro. Es un juego de equipos clásicos. No, está bien, está bien. Entonces, vamos a tener un FT-1. Sí, de Notsume contra Dark, moderador de Waifu Warriors. Dark y Notsume, moderador de... De algo. De su pieza, supongo. Igual son gente nueva, más o menos, así que... El Notsume creo que lleva mucho más tiempo. Sí, eso es verdad. Pero aún así, veamos qué tanto han mejorado los dos. Yo no me acuerdo haber jugado contra el Notsume ni contra Dark. Pero no he visto a Notsume jugando a Dark. Dark seguramente también ha jugado a Dark. Notsume no lo he visto nunca, por poder jugar a Dark. Lo he visto más hablando con otros sobre que no se puede conectar. No, yo lo he visto jugando un par. Así que... Ya. Yo sigo sin quiero a Talito Seri. Eh, eh... Mira, te diría que para... Es que sigo sin queándome. Ah, pero... Esperamos. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Estamos. Ah, maravilloso. Sí, estamos. Ya. Y vamos a tener nuestra primera... No te puedo creer, no, por favor, no. Ah, verdad, el Dark jugaba a F... No, pero ¿por qué? Porque... Te acuerdas de vivo al mínimo, amigo tal. Yo sí, de vivo al mínimo, el que va a tener un torneo hoy día de Skullgirls a las 9 por Black Fighter Chile, Black Skullgirls 2, si pueden ir a verlo, véanlo. Bueno, si no, dígales que su juego vale tú, le equivale a ti mejor. No. Eh... No sé. No sé, no sé quién es quién. Sí, yo tampoco, caché. Creo que el de la derecha no sumen. La quija roja. No. Sí, 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 el de la izquierda es Dark. Ah, y el de la izquierda es Dark. Sí, azul. El color azul. El original es Dark. Ya, ya, listo, listo. Ok. Mira, en el último torneo, creo que el torneo de Beginners, que ganó Sansón... Ahí está... Claro, el mejor principiante. Sí, el mejor principiante de 6 años. Dark tenía problemas con los Confirms. Porque hacía los Confirms, pero quitaba lucas. Así que no ganaba lucas. Es que eso es lo que pega F6-Fuku, así que... Sí, tampoco es que... Muy alejado de la realidad no está. Ok, fallan los Confirms. Fallan las escaleras, más que nada. En ahí se lo olvida, se lo tiran... ¡Aaah, pero qué feces, chill! Ya no importa. Se están machiando de las maneras más irrespetuosas posibles. Me paro con... Me paro en el Waco componente. ¿Cuál era el azul? El Dark. El Dark. Ya, ya. ¿Es un Overhead? O un medio, no. Es un Overhead, sí. Múltiples Overhead también. Sí. Es como el JB de Nero, el JC de Nero, o Nero en general. Un segundo. ¡Uy! Lo vi en la esquina ahí... Sí. Tampoco, eh. Ellos de mí o se están cayendo algunos FPS, eh. O tal vez soy yo. No, a mí también. Yo estoy viendo el vlog. ¿En serio? No, ya. Son ellos dos. O capaz que es el replay, no sé. Bueno, ahí... Que baja 58 veces. Uh, sea de culpa No, no, no le voy a echar la culpa a nadie Igual un frame Mero No te puedes guiar mucho Puede ser una cosa el rifle Puede ser, puede ser Maki Agare Motsume defendiéndose yendo por la opción Aérea en el Pero no se consigue mucho Está tratando mucho el Dark de piscarlo con el 2-2 Sí, pero creo que Literalmente debería machear más Machear más En su wake up, pero machear con 2-A No con 2-B Eh, sí Debería ¡Uh! ¡Mira cambios de lado! Me hice el Darkweight El OXM con barra Maki Agare que no conecta El ar de cebolla que no Le alcanza a salir porque le vayan a dar cantes También creo que deberían usar más Los aritos No está Notsume lo gustó usando bastante Como no termina con Con Aircraft Eh, decidió ir por la mejor opción ¡Oh! ¡Cómo con Aircraft por fin! ¿Viste esa escalera? Bueno, hasta escalera completa Pero fue macheado Ah, esto fue FT1, ¿verdad? Sí, correcto ¿Quién ganó, perdón? Eh, ganó... No, ganó Es que... A ver, mira, estoy leyendo Ganó Notsume Ya, ganó Notsume No, Nani, debieron haber sido Marito Si ninguno de los dos se estaba acercando al otro Marito Marito Sí, mejor que hagan algo Notsume va a avanzar a la siguiente Felicidades Notsume Eh, va a seguir el Gonza Él era Gonza No es el Gonza Sí Ya, me estaba asustando Yo dije ¿Qué es este nivel? Stack Team ¿Contra quién mejor Gonza? Contra el mismo Sigue El que gana sigue Ah, ya, ya Sí Eh, es kind of King of the Hill Y si alguna vez vieron los torneos japoneses Por equipos Es básicamente Sí Y a mí hay más reglas Cuando jugaba a Tsubasa En esa época Ya, yo estoy sincronizando Yo estoy en túnel Eh, vamos a tener Eh, creo que era Player 1 Eh, L de Gonza No me fijé bien en qué Espérate, tengo el Scastr aquí Ya, Notsume Player 1 Player 2 L de Gonza Dos de delay Eh, dos de delay Y estoy sincronizado Así que apenas Eh, Naniaco Diga que está listo Cuidado No, yo también Estoy sincronizando Ah, no serio Eh, lo del delay Me dijeron Viste que puedes ver El Sí Hay como una especie De delay en caster Cuando entras el espectador Según me dijeron Eso es También No es cierto Es medio fácil Así que no No se puede confiar En esa data No se puede confiar En las cosas que hace Arkar ¿Y por qué dices Arkar? ¿Cómo está ahí, Tako? Pero Naniaco, por favor Todo está muy maravilloso Esa Esquivada de bala Que hizo Naniaco Y yo también estoy Falta Naniaco Estoy esquivando bala Estoy listo Te dice en el Matrix Estamos entonces Vamos a darle Player 1 Nos sume Que me acabo Contra Dark En Ah, ya En la pelea anterior Contra L de Gonza Nunca he visto La residencia ¿Nunca he visto Kar 만들어? ¿Jugar? ¿O no? ¿Para tirar enf بعد? ¿F-O-C-O-C? La viaja confiable Vamos Hermosa la F-O-C-O-C-O Sí No es muy popular Realmente Claro No es muy popular No, ya Ya como que No es como que Todos los jugadores De Melty En laní Tengan un Pocket Acá es más pocket F enero No es pocket Muchos lo tienen de main Peor aún Peor aún, ¿no es cierto? Notsume con Sifuku Se me pegó el juego Y Gonza contra F auto Mira, lo pillé con el low rápidamente Pero no está a confirmar en nada Deja un orga arriba, se lo come Notsume Eso es muy bueno, que se pongan A tirar orbe, porque muchas veces Se omiten, yo también lo omito, no me gusta Jugar a tratar del orbe Nah, pero es que condicionas Porque dices, ya va a tratar de matarme el orbe Y ahí me tiro Oh, el Dotto 6 Esto se podía continuar, creo Mira No estoy 100% seguro Pero no sabría decirte, porque Mucha F, Sifuku No veo Que no hay Literalmente no hay ¿Viste? Muy bueno orbe Claro Ay, tratando de pillarlo con el 4-2-1 Y el Gonza Lo malo es que No está Me está confirmando mucho Trató de pillarlo con un 2-3-6 Lamentablemente Un problema que está haciendo el Gonza Es que está omitiendo un normal Porque está haciendo 2-2-3-C ¿Viste? Ahí de nuevo Debería ser 2-C-3-C Ni me puede meter más presión Claro, está olvidándose del 2-C Una particularidad del 2-C de F, Oco Es que la vas a avanzar Entonces Confirmarlo a 3-C después Ahí Mira Que escalera Perfecto 3-1-1 Eso era Creo que Guardrake Guardrake, ¿en serio? A esa distancia Puede ser Pero era difícil Hay un mundo En el cual Podría haberle hecho Guardrake Mira Cualquier otra persona Que hubiera ganado Ahí Pero no 6-Fuku F6-Fuku Pero no 6-Fuku Ya Puedo haber Sí Oh, de nuevo Confirm Yendo por Oh, lo pilló Bien No fue el mejor Confirm Pero a esa distancia Lo veía difícil Confirmar a True Combo En los J7 Aún así Bastante bien Por L de Gonza Defendiéndose Y aunque Gonza falle Que Gonza falle El combo Así que debe hacer El BNB Que debe hacer Igual quita mucho Como el doble De ese-Fuku Claro Quita solo por el hecho De que F1 Ya Hermosa Gol Luka Como Centella Oh, el Aro Y que más encima Elimina el Orde Ahí Que dice No, aquí Peleo yo Este es mi neutral Este es mi neutral Efectivamente Con el 2-3-6-C De Aoco No Casi No, no Ar donde Confirma eso 2-2-C eliina a la bestia Notsume Claro La bestia Definitiva Esta plus O esta de cualquiera 2-2-B Ni otra Esta plus Solo olvidate Esta plus Gonza Casi Una bestia Carreando todo su equipo Una bestia ¿Quién va a estar en su equipo? La Plaza y Line Rine Sí, la Playz ¿Quién era la Playz? Ah, un F Riggs creo La Plaza La Plaza Igual bien jugado por los dos Vamos a ir a Potencialmente ¿El furro que vendió el mundo? ¿Quién es este hueón? El Roldo El Roldo siempre se pone esos nombres ¿El Sansón? No, claramente Siempre se ponen estos nombres De Dudosa procedencia Ya, démosle La Plaza juega Sebará, ¿qué va a ser el rabo jugador De Shakuma? No me toque el rabo Persona maravillosa Sí, soy una persona maravillosa Yo sé que hice Que hice mi presión Es súper mala Y es como Tú le estás haciendo Todo lo posible por Shakuma Literalmente no puedes hacer nada más Juego todos los días Pero obviamente Soy un Bey Claro, juego todos los días Pero Taco jugador de femillaco Pero si ya no juego de femillaco La juego cuando Mi capacidad cerebral no me permite jugar Arco ir Buenos tiempos eso Cuando no tenía capacidad de cerebrarse Ya estamos Dicen Y yo estoy en túnel Yo no me puedo Creo que Natsume Me está engañando Uuuh Alta comilla De mi femillaco Sí, yo sigo en túnel Ahí está Natsume contra Change Your Name Contra Change No es el El Roldo Cambia tu nombre Ah, sin que al tiro Eh, yo estoy Todavía esperando Sin que al Roldo Para jugar Ser No puedo creerlo Está despertando Su cerebro superior ¿Tú le enseñaste a este weón? Yo le enseñé a este weón Uuuuh Me enseñé como lo oye No, mentira Eh, lo que pasa es que les dije Así como Estas cosas tienen que practicarlas Porque el personaje Igual requiere Eh, práctica Requiere Algo de ejecución Si quieren ir algo más allá Que lo Que es escalera ¿Realmente alguien quiere ir Más allá de una escalera? Yo creo que sí Porque eligieron Arquine Mentira, weón Y no la F Eh ¿Está listo, Taco? No, todavía no Estoy sincronizando Eh Veamos si Roldo Puede sacarme una lagrimita Cuando se pegue Un loop entero Aunque sea sin Sonic No importa si es sin Sonic La escalera ¿Se hace el loop entero? Esa es como una escalera en vertical Yo estoy listo, por cierto Una escalera Una escalera Una escalera horizontal Es el Los loops de De Arquine Ya Estamos listos Mejor que tiren a Charcomienzo ¿No es cierto? Creo que haríamos Pero yo enseño a Charcomienzo Igual A Charcomienzo te engaño Te dice No, si soy muy fácil Mentira Pero esa sí que tiene buena escalera Esa sí tiene buena escalera Esa sí Ahí está Pe, pe, pe Mira el Roldo El intro de Goichi En el CEO Mira, mira 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 esos combos Hicieron más de 2000 De daño En un En un personaje como Arquine Que tiene buena defensa Un degenerador Que lo machió Ay, no Amigo Estaba un poquito muy cerca Para que se En En Reca fuera Un poquito Taki-taki-rumpa Claro, lo está terminando Ahí como que dice No, si estoy safe No está safe Si quiere estar safe Tiene que terminarlo Con el recantero A 2-1-4 Eso se puede Hacer shield Creo Al recantero Si no te lo carga No No, no Cuando la 2-1-4 De la Seifuku Ah, sí Mira Sí, lo mejor Es hacerle Shield la reacción O incluso Lo puedes interrumpir Con un 5-1 Creo que voy a hacer Lo de pero Muy bien También Rondot Está Haciendo Machiado Hasta la muerte Ah, ni que el otro No machiara Que te maché De vuelta Ok Yendo bronco Mira Eso fue ABC236 Y pegó Lo mismo Que F6 Barra No, no puedo culparlo Oye En todo caso Notsume está a punto De llevársela toda La bestia Notsume La bestia Notsume Utilizando Mira, mira, mira Cambio de lado Mira que lo quise Que cambio de lado Aquí No existen esas cosas No necesito Esa técnica barata No Podría haber ido Podría haber ido por un Mira, mira, mira Por un guardia Muy perro No Ya Roldo Finalmente Tiene el knockdown El primer knockdown De la parte El segundo Mira Yendo ahí Se acordó Que tenía El 236 Cargado No Pero le va a chido En la cara Y se para con DP Ya No, no Murió Murió La bestia Notsume El confirm De la bestia Notsume Usó En un puro round Como 5 2-2 Notsume Le quiero jugar a este tipo Si ganamos Si Pero bueno 3-0 Notsume 3-0 La bestia De la economía Se lleva 3-0 ¿Quién más está En el equipo De Notsume? Notsume Notsume 2 Y Notsume 3 No Laplace Y Linerrine En las plays Me gusta llevarlo Laplace Laplace Se cipió A todo el team Dice Liner Y Guaori Estaba en train Y se estaba acordando De los combos De Koja Está jugando F Koja Para el amigo Guaori Me duele Lo que Tranquila Yo bloqueo Ahora Mira que es lindo El Tony Cuando quiere Hermoso El Tony Sí ¿Por qué Contra 1-13 De vuelta? No puedo creerlo Están jugando Los otros Ya Los otros Están ocupados Jugando su Partida No sé cuándo Van a terminar Así que Ya que están Desocupados Vamos Mandando Le llaman Wario No Vamos a tener Amigos Contra 1-13 ¿Cómo se llama el Dark? El El Kanji El Kanji Chano Ah Dark Ubu Dark no puede respirar Suelta la Bifataco Sucio Ahí está la IP De Warrior Jugador uruguayo El mejor No El segundo mejor De Uruguay No me vas a decir Que el mejor Es Aquella persona Aquella persona Que está Viviendo al borde De Brasil ¿Quién puede Que de lejitos Puedes saludar A Receta Federal? Hay mucha ¿Quién puede saludar? Empieza con K Ya Te estáis pegando La IC De un amigo Ananiaco Yo creo que Mejor Nos calmamos Los motores Vamos a calmarnos Por favor Ya Ya estoy Yo estoy Sí Yo acabo de estar In Ah no Que el Donnie Es buena persona Cuando quiere Jugador de enero Jugador de enero Yo todavía no Pero se va a cinquear En nada Jugador Y mostrando H No Pues jugador De Te voy a matar Donnie A Cudi Sin No No Que feo Ya yo estoy cinqueado Just this player Puro wean Te imaginais Los 2P Los 2K Los 2H Los 2S Los 2P Los 2K Los 2H Que buen gameplay Que buen gameplay Oh Que paso No ahí estoy yo Estoy vivo Tú jugaste Plus art Estoy vivo Estoy No Tengo que mover Alguien me tiene que avisar Yo estoy cinquear Go 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 Koichi Senero era mi pocket Estamos Vamos a ver a dark Nuevamente Contra Wafari H Koja Representa Mira El jugador De H Koja De toda América No Yendo por los combos Que se equivoca ya sin Tiger Nido 3-6 ahí Eso le llamo el síndrome de Blasglu Mira, doble aro para aumentar la presión Mira, no sé por qué el jugador Está haciendo esto si me jugó antes de que Empezara el torneo 3 horas Con F-Coja Porque No te voy a decir que H-Coja Mejor que F-Coja, pero H-Coja mejor que F-Coja No, no sea así Y recién le jugaba Al equipo de Fury Algo pasó ahí ¿Quién ganó? No sé ni para qué preguntar Sí, sí, claro Mira, no tienen No, mira qué buen cambio de lado ¿Tú crees que algún principiante Sabe jugarle con esa de parlanero? Sí, ¿verdad? ¿El Raúl? ¿El Sansón? No, ¿el Sansón? ¿El mejor principiante? ¿El mejor principiante? Lleva como 10 años Siendo principiante Pero de nuevo Síndrome de Blaz-Luz Lleva como 10 años Yendo inmediatamente por la presión Nunca me da la pena de hacer comangar Tiene su fuerza No tiene ganas de tirar ¿Cómo se llama esta cosa? Es bombita Pero no importa Es que lo hace después de la Serap Lo hace después de la Serap ¿Pero sabés tú la razón de por qué Wario nunca usa comangar? Porque ya ganó Casi Porque todos le maché No sé Yo vi que lo usó un par De hecho al principio lo usó Y fue como No 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 O sea Síndrome de Blaz-Luz Como había dicho Bueno Gana Wauri Ahora va a jugar contra ¿Qué es LD? ¿Qué era la sigla LD? Es parte de su nick eso creo No Pero es que estoy seguro Que LD es una sigla de algo Tenemos que preguntarle No lo voy a preguntar Al LD Gonza Le puedo preguntar Al otro Gonza Sabrá algo Ya estoy listo ¿Pero por qué carga tan rápido? Y osita No Esto me va a decir algo Referiéndose a Se mandó a la guarda Buena No Que son tanto Sí están jugando No No importa Vamos a ver Partida en cámara rápida Hasta ahora Porque ya se arregló Todavía estoy cinqueando No No Yo no Yo ya estoy tanto Y lo estoy viendo de una manera muy perronada Este a Ojo El LD Gonza nuevamente Cambiando el color Eso sí Quería la sketch roja Mira Tres Por Bunker En una situación Un poquito Incomprensible Le sale el Super Jump Por fin El Wauri termina Con 4.3k De daño Muchísimo Sí Ahora con el Bunker Se saca la presión De Gonza Pareciera que No le está dejando Ninguna oportunidad De hacer nada Gonza Que se tiene que parar Con DP Pero se cae encima Un Wauri Con JC cargado Que simplemente se lo llega Me cae encima Un Wauri Sí Me cae encima Un Wauri Oh mira Esos Futsis Escapa Un botón de generación Presionó Un botón Es como tirar Backdash con Anaya No No sea así Tampoco Y lo está pillando En todas Las oportunidades En que lo puede pillar En una mala posición A A Gonza Lo está pillando Wauri nuevamente Que allí volvió a pillar Está fallando mucho El pick up Con el secuestrar Y ganó Terminó con Soy el proyectil Wauri 2-0 Súper rápido No hay ni una wea Estás desinqueada No, no No había ganado No había ganado El lindo Donnie Que cosa A mí se Cuando arrancamos Dijo Pero por qué Está el esferro Que está haciendo No Están listos Para mí Ya estoy Cerrado Díaz Yo creo que Nadie Está listo Y queda Solo un Insegrante El roll dodge Queda Ahí está El rollback Después de esto Vamos con el equipo B El team B Sí Y si sobra Buena partida Lo mandamos Estoy en túnel Sí Ahí está listo Ya Yo entré Wauri Player 1 Contra El rollback Castigado De 2 Se ha quitado 50% Agarre No sé si se refiere A A Checoja A su Grappler Justice No sé No sé Que no me interesa Yo disfruto ¿Qué? Jime ¿Me va a traicionar así? No tengo idea Estoy 5 Ahí me dijo A Nelly Yo estoy 50% De esa gara Ya Go 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 No ¿Va a jugar Seneco? No El absoluto ¿Tu esfuerzo Para esto? ¿Qué es esto? Le hice la biblia De Arquid Para que me salga Con esto Todas esas horas De Arquid No valieron nada Para él Este es su verdadero Espíritu animal Claro No es Féjime Como lo esperábamos Algo mucho mejor Ese Neko Oh no Guauri practicó Los combos En Neko Hizo a veces Combo practicado Hay personajes Que literalmente Para hacer escalera Tienen que practicar Contra Neko Sí Muy chiquitito Está eligiendo Hizo el Cha En la cara ¿Qué le ha agradado Por jugar Neko Depresión? ¿Qué hace el weón Que el Neko Queda volando? Le puedes pegar Y cuando cae Es una caja O sea que Neko se vuelve Neko mech En eso Sí Pero es muy malo No Lo barrió Lo absolutamente barrió GG Subador Y Básicamente Fue Aprovechamos y vemos ¿Vamos al Matriax? Bueno ya Sí Sí Ya partimos Con el Matriax Para Mister Siento Versus Claro Vamos a ir Con los siguientes Teams Que son Vanilla Fanclub Creo que era Sí Contra Me paro Contra Team Me paro Puedes llamarlos Por favor Ceres Sí Este va a ser Nuestro último Match de grupos Antes de Del final stage El initial D Mala eso Aún así Muchas gracias A todos los que ya Participaron Ojalá vuelvan Y sigan Practicando Por favor ¿Cómo no van a volver? ¿No sé yo? Ya son parte De esta familia Este no es un grupo Es una familia El culto Bueno vamos a tener A Mister Siento Y Aizawa El señor Porcentaje Contra Aizawa Alcanot ¿Qué jugaba Al Siento? No tengo idea Vamos a descubrirlo El Donnie dice Callan al Naniaco Donnie lo siento Pero no podemos Callarlo como Indiscutido Campeón de Fire Emblem Que es el Naniaco No podemos Callarlo ¿Quieres comentar Donnie? ¿Quieres comentar Donnie? Donnie no te dije Hoy día Gasté 400 euros No sé si Tenemos permitidos Por contrato Hablar de lo que hicimos En otros juegos Digamos que sí Cerys ¿Tú tenías el contrato? No puedo creerlo Ya se está haciendo El jugador Entonces sí podemos Daniaco Tan furable Como Carol Dance ¿No es cierto? ¿No es cierto Nemi? Jugador de Grapplers Ahí está Lifey El intercente ¿Sabes qué? Quiero jugarle A toda esta gente A todos los nuevos Con los que no he jugado Quiero jugarles Para ver cómo son ¿Pero Andro Wolfo Warrio? Ellos juegan Ya pero es que no aparecen También Se llegan a jugar Tekken Mortal 11 Granlu CF ¿Es como un server De Granlu? No Como un server Como que están Discutiendo Hacer un server Solo de CF Y es como amigo Eso no le va a funcionar Lo sé Lo intenté A ver Lo que dijo el Raizen Era Que trataron de ser Un server de Granblue Al inicio Al inicio Después se abrieron Se dieron cuenta Que no les daba Se dieron cuenta Que no había jugadores Ya Claro Se dieron cuenta De que no hay Rollback Estamos en CS Me dicen No les creo nada Porque todavía estoy en túnel No Ya estoy listo Ven yaco Vamos por la cresta ¿Qué pasa Taco? Estoy tratando De entrar A jugar Que no me dejo Generalmente hago eso Pero no No es de mala gente Yo juego Cerro Contra los nuevos también Pero si es de mala gente No, no Me encanta decirle Pero después Machern Igual es un poco Irrespetuoso Decir No te voy a jugar Con un Zo ¿Baneamos los necos? Aparte yo no sé Cómo Aparte yo no sé Cómo jugar Así que ¿Qué? ¿Baneamos los necos? ¿Tú crees que estamos en Brasil? ¿Tienen baneados los necos? En Brasil Tienen baneados los necos El inicio Está dejando la caga De que bajen ¿Cuándo vamos a jugar Con Cerrado? Gracias por contestar Amigo Naniaco Estoy sincronizado Yo también Estoy sincronizado Ya, pero contéstame La pregunta Chucha, no te escuché Y qué guay ¿Que cuándo vamos a jugar Con Cerrado? ¿O Sebunny? Pero si Ya siempre ha sido Sebunny Pero Cerrado Ya estamos hablando De otro tema Estamos sincronizados Nosotros series Así que voy a mandar Mándale, sí Go, go, go Tú veré Xarcer Cuando tú estés sincronizado Porque yo te espero a ti No No hay que esperarlo Se vuelve Si sigue sincronizándose Por parte del series Se vuelve Radio Melty Ya, vamos a ver Se coge ¿Quién está jugando Al lado 2? El Mr. 100 El señor porcentaje Con Cerrado Creo que es uno De los aijados Del Dani No estoy seguro Si es del Dani Creo que el Matrix Yo sé que el Matrix Sí Pero yo creo que tenía dos Contra Cerro Y por parte de Aizawa El Benja Era el otro del Dani Creo Con H&M ¿Jugador? Sí H&M ¿No es cierto? ¿Jugador de H&M ¿Sí o no? Bueno, vamos a darle a Aizawa Con Cerro Y contra No Responde No Responde Ahí respondió Ya Contra El señor porcentajes Con Seco Hapa Sí En etapa Número 37 Etapa mierda Es Sabes que no me gusta el tema No me gusta el fondo Es lo único que no me gusta la etapa Ah, y la estupidez De que las flores sobrepasan Pero eso es como una estupidez De muerte en general O sea, como que siento Que es muy brilloso Y me ha terminado distrayendo Ya sé Yo te voy a tirarte entonces La de cara No quedo ok La vanía Sí, hermosa Ya volviendo Pero con los efectos Desactivados Para que no esté con la Yoya No, ¿te acordás de la mejor stage? Sale vos que ya La mejor stage Uy, lo termina brillando con un JV ahí Estar siento Buena La presión A pesar de que es bastante básica Sin utilizar Reviens ni nada ¡Waah! No, es un ¡Qué buena break! Aizawa vio todas las películas de cara No quedó que ya antes de jugar este juego ¿O cualquier jugador de Ryui? Jugador de Jugador de Afeito ¡Oh! ¡Lo que han de nuevo! El gen de este tipo Sabe de todo No puedo creerlo Aizawa No, pero se terminó suicidando Mira, se nos va a cantar Muy bien El Daniel 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 Johnny Macabro Bloqueando Tratando de hacer los combos De inmediato Mr. Ciento ¿Sabes qué? ¿Me agraba? Me gustaría ver Más Kohakus Que dejen de jugar Con el color 1 Porfa El Dani Que juega con el color 1 El Wauri El Ciento Que juega con el color 1 No, pues Wauri Juega con el color El blanquito El color CC Y el matriax juega Con el color 1 Todos juegan con el color 1 Es que leyeron Una vez la visual Todos los jugadores De coja La juegan Porque lo leyeron En sukihime No hay otra justificación Oh, terminando Con facha Mr. Ciento Jejes Oh, el absoluto Sí, jugó muy bien Mr. Ciento Sí ¿Quién viene ahora Por parte de Vanilla Funk? ¿Lo viene? El Ignacio Piro Maniaco Me estoy perdiendo A ver, ganó el Mr. Ciento, ¿no? Ganó el Mr. Ciento, sí Ya, ganó el Mr. Ciento No, le toca a Nishi A jugar No ¿Tuviste un play de Nishi y Itaco? Nishi Muy buen cosplay Muy buen cosplay Muy buen cosplay Ya, si lo viste Si lo vimos, por eso A mí también me gustó Sí, le quedó muy bien Felicidades, Nishi Fran pregunta Saludos, una consulta ¿De qué forma juegan online? ¿Por Steam? Por si Por la versión de Steam No tiene que Por la versión No es Steam Que tiene Rollback Principalmente buscando Melds por Discord Muchas gracias Eslo Y Sí Y Onemi Y Melty Sud Por lanzar su Discord Gracias Melty Sud Gracias Melty Sud Parece que vamos a ganar Un nuevo jugador Oh no Oh no Nuestro Discord Eso sonó muy No quiero decir nada político Pero eso sonó muy Muy político No es Nuestra comunidad Nuestra comunidad Camarada Nuestros Jugadores Nuestros jugadores Nuestro En Melty Sud Se respeta cualquier posición Política que tenga Siempre cuando No sea Estupidez Y no Y no trate De atentar Contra los derechos Humanos de la gente Por lo tanto Deberíamos Bañar Todos los jugadores De Nero Del server Puro weón Nero Yo todavía Estoy sincronizándome Yo estoy Sin No yo todavía No Todavía los veo Ahí sí Estoy Ya estoy Espera un rato Ya estoy Decirle que vaya Ya ve Tiene un zólogo Para escribir más rápido Daniel ¿Cómo? ¿Qué? Oh sí Hoy cometeré Crímenes de guerra Con CENERO Más o menos Eso Jugar CENERO Debe estar En las convenciones De Ginebra Pero es un crimen De guerra Hoy podría Dejar a la gente Divertirse O podría Podría dejar Que Paironacho Juegue Ciel South American Ciel Apologies Team ¿Cuándo va a volver Ese team? Hay más gente A ver ese team Pero falta El jugador Número 1 De mentirado Amantes De cast Z Yo quería hacer El team De Warco Esta vez Pero no salió No ¿Quién era La integrante? Con el ¿Cómo se llamaba? No ¿Cómo era el otro Nombre que tenía? Terror mortal El terror mortal Es un nombre Muy bueno Asesino de leyenda Lo bueno es que El Ignacio Pirmaniaco Tiene sus combos Jugador de Blaslu Este el Sansón Que debió Haber ganado Tratando de ir Por el Por el combo De cerquita Es mejor hacer el combo De lejitos Cuando estás lejito Un problema De f-work Empezando con Errach Tiene el combo De errach Pero lo confirma Mal Errach Como estas ponchos Está estornudado ¿Vale? ¿Torso? Ah Dios Mira Hoy día llegó Otra siel O fue ayer Creo De a poco Estos son Los hijos De c- Hoy se para Con 6-2-3-C De inmediato Poncho Estás bien Algo le dio Le dio alergia Mira Ese spacing Y ahora Utilizando El match Para acercarse Está jugando Muy bien Pironacho Mira Hubiera matado Casi mata Casi mata Si gastaba 2-2-C Ahí mataba Pero Pironacho Demostrando Mucho potencial Con su siel Aquí La patadita De c- Cuando se lanza Con el Último cuchillo Es obergen No Listo Si está bien Espaciado Bien Hecho Creo que es Plus unblock Pero No Que un M Me confirme Quien sigue Grey Fox Oye pero Pero eso Seriz Si necesita Una H War El Inso Perfecto Traigamos Inso Traigamos Pero si El Inso Está acá Está acá Pero traigámoslo A Argentina Ahora mismo Debería estar Haciendo El torneo De ellos Estar organizando Ahí tiene Este equipo De Warx Sería acá Tener suficientes Jugadores Para hacer Un torneo De equipos Pero ¿Cómo se llama? Del mismo Personaje Y que Estén Las tres Lunas En el equipo Pero ¿Podemos Hacer eso? En parte Casi Serías Naniaco Me harías El honor De ser Mi H Warx O sea Mi H Acro Me encantaría Pero Pero Estáis fallando Algo Se te olvida Algo Tenemos Más de Cinco Nero En este Server Pero Solo Pueden Haber Tres Tienen Que H Battle Royal Para Ver Quienes Están Y Quien juega H Enero El alemán ¿Sabía eso? Eso no puede Pasar Muere Muere Equipo De enero Está Coculeado No recuerdo El torneo De Ríos Si Recuerdo El torneo De Ríos Pero Me refiero A algo Que Que Los Mains Sean O Que jueguen Todos Los personajes Imagínate Un torneo Así Yo Doc My Z-Race Imagínate Imagínate Un torneo De ¿Cuántos? 31 Imagínate Un torneo De 31 Equipos De 3 Ya Estaban Charity Select Creo Mi H Enero Es un Problema 10 Versus 10 Puros Enero Estuvimos Así De hacer Un torneo De enero Una vez Ya Vamos a ver La alemana Era Fos Grey Fox El hijo Don Emi El que le pega A mis hijos Contra Pyro Nacho ¿Qué onda Gensheriendo? Ya Les voy a decir Que estamos listos No Entra No puedo entrar Ah no 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 White No 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 puedo Pasar el túnel Mira Mira Dio Caro Dice Una idea Que Dos comedias Hagan un torneo De enero En enero ¿Eh? Sale Seri Esta es la segunda vez Que no lo pillas Segunda vez ¿No cachaste Seri? Enero Un torneo De enero En enero ¿A quién Tengo que banear? A Rojo VM2 Muchas gracias Por tu contribución Te veremos Nunca Nunca vuelva No No lo bane No lo bane Seri No Le voy a hacer Time Me gusta Te costó Los Death Yokes No No pegan fuerte En tus Lares Eh Le voy a decir Que hoste Byron H Es que Un FN1 Podemos hacer radio Nomás Podemos hacer radio Ya pero Mira Es que igual Un FN1 Más fácil Más fácil Naniaco Tú haces El sonido De los personajes Y yo hago El tema Sonido De los personajes Sokode Sokode Claro Tomate Tomate Maquiagane Ya Está hostiando Pyron H El Detectamos Otro Deberíamos hacer Una lista De personas Que no pueden Conectar Por X Razón Medio Meltizú De la lista Medio Meltizú Ya estamos La IP Del Pyron H Y después All Series No puede Conectarse ¿Ya están Jugando? No Estoy esperando Que no diga Que no le sirve Por mientras Utilicen El promo Code No tenemos Promo Code No tenemos Ni Mascherino No, no tenemos Por el momento Por el momento Por el momento No le está Sacando la Poder tener Dinero Meltizú Cantlock Por ahora Estoy haciendo Los premios Por mi cuenta Porque Mascherino Tarda un buen Rato En setear El tema De los Códigos Y como Este torneo Lo estoy Haciendo Dentro De la semana Misma Entonces No me da Tiempo De Setear Los Mascherino Pero agradecemos Todo tu esfuerzo Siempre Mentira No siempre Callado El Francisco 76 Se ha unido No me puedo No me puedo Conectar Hice Not in Game Yet Tendremos Que hacer La mentirad Si Me parece Que si Ah ya Pico Que hoste El ciento Creo que era Grey Fox El ciento No vamos Estamos Grey Fox Contra Me pasó Un poco ¿Te imaginas El Pyro Nacho Le ganas A Grey Fox ¿Te imaginas? ¿Qué era un Y nadie Lo va a ver? ¿Qué era un Y nadie Y nadie Lo va a ver Claro ¿Te imaginas? ¿Qué era un Ya ganó Dani Todavía no Rao Vamos Vamos a eso No mira El Rao No le tiene Ninguna Confianza A Yuzuru Al equipo Del Yuzuru Y eso Que eran Compañeros De equipo Antes Para el TTT Pero guay Lloraría hasta Las lágrimas Ya Ahí está La IP Del Grey Fox Voy a tratar De conectarme Pero Espera un momento Voy y vuelvo Si no me demoro Nada Y esto En el sitio No 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 Es cierto Igual Ahí me conecté Bien Piola Listo No sale Radio Pensaba Que el Poncho Estaba Mordisqueando Algo Oye Hay otro Jugador Hay más Jugadores De Paraguay Había uno Pero Nunca más Estuvo activo Estuvo activo Un par De Semanas Y desapareció Pero creo que Todavía está en el servicio Ah Está Wess También ¿Se acuerdan de Wess? Ah Wess es Paraguay Sí 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 No tiene razón Acá Acá tiene razón Lucas Peruguay juega Melty No es la región Que juega más Que Perú El 100% De Peruguay Juega Melty Yo estoy Sincronizando Ahora Sí Igual Me acuerdo Del Wess Pero no sabía Que era De Paraguay Sí Yo creí De nada ¿Es series? ¿Pudiste meterte? Sí, sí Cuando sincronice Decirles que vayan Yo estoy sincronizado ¿Usted? Me falta un poco todavía Ok Mirá Me gustaría más variedad Igual Así como De la nada Un Nero boliviano Tenemos a Pyro Nacho Player 1 Y Grey Player 2 Grey Fox 5 Boliviano también Hubo un solo boliviano Y también Después Desactivo Ya Emendison Emendison Mándale Cuando quieras Ya estoy Ya, vamos ¿Quién es el boliviano? ¿La Bichan? No Bichan Está en Colombia Ahora Eso había dicho Creo Qué maravilla Saberse el lore De la gente La nieca es cosa De leer Meltisu Como una novela visual Leí Meltisu No tiráis online No No tiráis online Yo leo Que Me gusta ver a veces En los comentarios De la gente Aguante Juan José Bolivia Ese jugada Era jugar boliviano ¡Oh! No puedo creerlo No Grey Fox Inmediatamente Marcó territorio En la cara de cielo Ya No Espera ¿Por qué el Grey Fox Siempre tiene que ganar así El weón se queda abajo El weón sin coser Y el otro no sabe qué hacer Porque la gente No childea cuando caemos No son el set Reset de 8k Reset de 8k Cero Dejando el Dorito Inmediatamente Ciel no puede tirar Ningún proyectil El combo Inmediatamente se comió El cross up de Ciel Escalera completa Escalera completa Lanzándole el Dorito Forzando a bloquear A Bayronacho Utilizando el hit Para tratar de recuperar Mira que voy a ir Mira que voy a ir Mirad Si aún Así no No mata No mata No mata DP fullscreen Podría haber conviado eso ¿No? Casi se mata solo Casi se mata solo Se mató solo De verdad Aunque no sabía eso Que el segundo 5C Contaba como proyectil Si Creo que puede reflejar El 236 cargado Darkwing También Porque es proyectil Ya Mira buena Buena spacing con 5C Si Jugador de Granblue Y ese no lo puede reflejar Que buena la regla ¿Que no puede reflejarse A sí mismo? ¿Eso es así? El proyectil Aéreo No, que uso el J4 Ah Seguramente porque Van diagonal ¿Y puede reflejar así? No, no, no Pero igual hay Hay proyectiles diagonales Que si se reflejan Sí, el de arco Bueno Algo que tenga Ciel Entonces O tratando de ir por el Loverset Pero no se Porque Len Se para más lento Ya Es buena Existencia Por el combo con Dorito Inmediatamente Ganando con el reset Grey Fox Se lo lleva Grey Fox Ganando con un reset No puedo creerlo Sigue Creo que esos todos No, no Queda uno más Del grupo de ellos Sí, vamos A uno Queda el mejor jugador De Under Night ¿Viene Oz? Jugador de Random Oz contra Grey Fox Grey Fox ¿Qué viene después De Grey Fox Para prepararnos Si es que pierden? ¿Grey Fox Es el primero? Qué grande el Yago No, pues el primero Era 1.300 Es un team Bastante sólido El de El de 100 Tiene una Tiene una Tiene una Muy sólida Siento que es así Mira, Fiori No, ¿sabéis qué? Fiori se tiró Un comentario Incorrecto Lo alcancé a ver Así que le vamos A pegar un Un baneo De una semana Una mutia Una mutia Una mutia Sólida Seriz Puedes Puedes encargarte tú Mira Piensa Piensa en que El Fiori Me taggeó Para decirme Un improperio De magno calibre Arroba Arroba Y me gusta Kik Y me lo escribió Con X Más encima Arroba Y motokik XD XU No, mentira Acá Ubu XU, claro XU Y lo que sigue XU Eliminó Eliminó La evidencia El Fiori Ya Elos No puede Hotter Elos No Como era Lo que decía Egonemi 2020 Todavía no saben Abrir los puertos Es jodido No No todo el mundo puede No No, no sea así Aquí vamos Oye Tremendo Tremenda Historia La que está pasando En el chat Paga la plata Paga la plata Mi hijo le pega a tu hijo Mi hijo le pega a tu hijo No, yo quiero Voy a Cropiar Efeo Nevi Maldito conche Tu madre Con tu permiso Amigo Nevi Esto va a ser Un meme Utilizado Tiene Tiene un aura Bastante Bastante potente Ya Yo voy a entrar No, yo estoy en torneo ¿Qué monos juegan los? Yo nunca lo he visto jugar Todo el cast Todo el cast Todo el torneo Estaba jugando Estaba jugando Mi Yaco Pero Ah, Efe Mi Yaco Efe Mi Yaco Pero tú crees que va a jugar Mi Yaco Después que me dijo No hago una bala Que no juego Mi Yaco Que baja Solo le interesa La tierless Mala Y Y el report Bueno, yo estoy Cuando tienen ustedes Le mandan Estoy listo Voy a guardar Todo mi imagen Yo todavía Me estoy sincronizado ¿No? Dale Mira, ahí está Con rías Juegando random 7 No se puede quejar De una mona que pega 5 lucas Que se cree el carache No se puede quejar Hace todo Lo que los quiere De verdad Va a jugar ser bien ¿Tú decir? No, Mónica Viste Volvió a la familia Esos de los que conozco Ya estoy sincronizado Un gol Vamos a ver A Grey Fox Contra Oh ¿Fallan los combos Entre ellos? No No Mi Yaco le puede hacer El BNB Super clásico Mira, eligiendo Etapa Destruye computadores No responde Destruyó el computador Uh, muere Ahí estamos ¿Estás sedutiva? ¿Qué falta de respeto? ¡Curadiano! ¡Dos veces! ¡Daño negativo! No, que baja el oso La chucha Inmediatamente se come 4555 de daño Pero lo bueno es que podemos Culpar a alguien Esto es culpa del Donnie Que no sabe Hacer el BNB De verdad No, que no sabe Combiar de grab Ah ¿No le dijo Cómo combiar de grab? No sé Yo acabo de ver Yo le dije a los Cómo combiar de grab Si no lo hace Es su culpa Finalmente sale culpa alta Pero si yo le dije Si él no lo hace No es mi culpa Ya No le machó Activa la initiative No, y lo Cambio Y perdió Perdió Y perdió la barra Más encima El hijo Donnie ¿Y de quién culpamos Con eso? Te pego En el aire Te maché Y te interrumpo Te maché Los dos Está ahí Wizard Tratando de saltar Y ahí ando por 3500 Ya, ya Muy bien Muy bien Muy bien ¡Uh! Ok El hijo del Donnie Le pega al de Lonnie El hijo del Donnie Le pega al de Lonnie Igual sigue siendo Game point Para Sí, sí, sí Para BFox De todos modos Yo creo que El host tiene la ventaja Amigo De la barra Amigo, venga De nuevo lo interrumpe Con 2B ¿Por qué no podemos bloquear? El poncho Se acopló al suelo Nuevamente En un lado distinto ¿Cómo estás, amigo? Ojalá pudieron verlo Yendo por el low ¡Uh! ¡Qué buen salto Por parte de Grifox! No alcanza a ir Por el combo Eso sí No le llegan No le llegan Estoy chiquita ¡Ah! Burstía, burstía, burstía O sea, fue un buen burst ¿Y sabes El momento exacto Cuando Seri Está De la absoluta Cuando empieza A comentar Cuando a él Así, sí Está al botón ¡Oh, Greyfuck! ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a ganar? ¡No! ¡No! ¡Se comió el botón disjointed! ¡Se comió el botón disjointed! Ya quiero ver ahí Oye, el Wari No, Onani fue derrotado El Wari dice que Actualicen el challenge Ahí va, Wari Ya Entonces tenemos A Yagu Contra vos El Yagu El mío El hijo del Donny Le ve al mío El hijo del Donny Le ve al mío No, yo confío No, yo confío en el Yagu No, yo confío en el Yagu Hermano, si el Yagu Verde lo de serio Está nervioso No lo pongas nervioso Ya te pasé Y mi hijo Se pasé alto Ya está ajusteando Yagu No sé si le dices A Lonani ¿O él te hizo a ti? No, no Le dices a Lonani Claramente Claramente ¿Quién sería capaz De Sabotear El linaje De Ananiaco? Alonani Uwu Dice Arroba Divi H Nananiaco Nanayaco Te quiero papá No me abandones Después de lo que voy a hacer Oh no Oh no Va a jugar ¿Será posible? H Especial O cerro F Gime No Mono Mono Malo Ahí no se va a deseredar Se va Se va En cana De nuevo Nectar Nadie No me lo puedo con Acá esculpaderos Finalmente Lo puedo esculpar De nuevo Te lo suele Todo Culpa Del No Dime Si Paga la pensión Viejo Juliado ¿Por qué Todos tienen Este problema Todos los jugadores De Meltisub Tienen Problemas Con las pensiones Pero el segundo Retiro El 10% No Está aplazado Está un poco Aplazado Combo chico Combo fuerte Boomerang Cuando sale Cita Ni Fikey Dos Car No Ya Dice que Están En Counter Strike Así que Vamos 1.6 No 1.6 Claro OG Ahí estoy 0 y 4 Ya voy 4 de Rollback Vamos a ver Unos teleport Le dicen El Dragon Ball Z Yo estoy Sincronizándome Piña Piña Upa Adelante Oh Yagu Jugará No Yagu Chucha Todavía estoy Sincronizando No veo Que jugar ¿Podrá ser? ¿Yagu? No Yagu Chucha Todavía no veo Por todas Las opciones Correctas Estoy Sincronizado Ceres ¿Cómo Vas? Estoy Sincronizado En Aniaco Estoy Sincronizado Todavía Ya voy A preparar Un Ahí estoy Listo Ya Vamos a Tener Nero No El Oss Contra Yagu No La partida Empezó Antes Antes De que Empiece El juego No Yagu 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 ¿Cuál es Yagu? No El segundo Player es Yagu Yagu Por favor Daily 3 O sea Mira Si juega Nero Y pierde Ahí ya Es culpa De él Yagu Por favor No lo hagas No queremos Un 10 De 10 De Nero Cuánto Macho Es como la Huepa Mi Yagu Creo No es tan malo No es tan malo No es tan malo No es tan malo No ¿Qué? ¿Tiene facha? ¿Tiene Big Zap? No No tiene facha El bastardo Papi Iguachi Le dijo A los Sé como el Ray ¿Juega a este Bicho 2? No Daily 3 ¿El 2 Ni le puedo A ver ese? No Jugaba Seguarda De antes Mira la etapa Favorita Del Del El Bosque Quemado Bueno eso El Bosque Quemado 1 Es como Mario Circuit Mira el Yagu Como presiona Tiene Tiene Y de la Absoluta Mira como presiona Fota De ello Wow Hermano Ni siquiera JC Ganó Solo Sando JB ¿Qué es esto? Seris Este es tu plan ¿Verdad? No ¿Qué fue ese round start? No puedo creerlo Oh El Goku Cargando Aquí ¿Vos le enseñaste Cancheria ¿No? Oh Cancheris Qué vergüenza Oh Me acuerdo que una vez El Donnie Estaba jugando Con el Matu Y El Donnie Estaba jugando Nero Y Empezó a dachear Hacia adelante Hacia atrás Y el Matu No lo puedo agarrar Con 40 segundos Qué vergüenza Se comió el Fiction Mira pero Mira como se para Mira como se para Se está Se está Se está No 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 sabe Inbloqueable Oh Please No Y se comió Y se muere No No sabe Casi 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 Se moría No Se moría Escape Escape Que vergüenza Esc Buena partida Se muere Esa cosa negra Pega Elegant Summer Elegant Summer Conso Le pasó el control Lale Fury Oh no puedo creerlo Igual lo creería Ni un Papá Ya estamos listos Entonces Para ir a la segunda Fase Hay una Que no reportaron Hay que preguntar Si lo jugaron O no Por favor Respeto Y respeto Tu Charongue Como se va La cuestión Tengo que buscar El fin de temporada Y así como Tim me paro Le ganó No Ya debe haber terminado Todo Sería Falta uno De Pasa que no lo reportaron El papá De forma Del tío Blanco Calvo Te imaginas Y no jugar O les pego No 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 quiero que se vean Tan weón ¿Dónde está el Dani? ¿Dani from Smash? ¿El Dani Superhermano Aplastado? Tengo que te caer A los amigos ¿Mastrack? ¿Quién era? Cora Sí ¿Los jugadores? O sea Dudo que no hayan jugado Realmente dudo que no hayan jugado Poncho ¿Qué crees tú? ¿Jugar? Está durmiendo el Poncho Y eso Costamos comerciales Utilicen el promo code Dennos dinero Usen el promo code Que no hay No hay Y dennos dinero Tendría que aprovechar Para promocionar Bueno Los teams que pasan Los teams que pasan De De un Por un lado El team de Fury Ah puedo ponerle La braqueta Ahí está la braqueta En un stream Y el team De amigos Favourite ¿Cómo en el último? Si en el grupo B Solo pasa uno Pasan dos Pasan dos En el grupo B Pasan dos También No Qué penita Debería pasar Entonces El grupo De Cojapón X Si es que gana ahora Y El team Me paro Y si no Tendremos Triple empate No no Igual La Chalonga Desempata Basado en El puntaje ¿Basado? Basado ¿Basado en qué? Pero un desempate Terrible malo Hecho Y lógico Che ¿Desaparecieron los jugadores? ¿Qué onda? ¿Dónde está Matrix? ¿Dónde está Cora? ¿Qué onda con estos jugadores? Con estos jugadores De Coja Q Ahí está el Dani Gracias Dani Y ahora nos dice No nos jugamos No 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 Yo creo que el Dani Se jugó ¿Dónde está Pairo Nacho? ¿Qué decepción? ¿Cómo van? Sí, igual ¿Cómo van? Me dijeron Que nos llevaban Stream No, no Sí está bien No De ese lado Se iba a retrasar Sí o sí Porque Una vez que lo mandaba A stream O sea Había pocas partidas Ya, entonces ¿Vamos a Streamar todo? Sí, sí, sí ¿Deberíamos? Ok Ya Dale Vamos a tirar Team Team Cojapon X Contra Team Vanilla Fan Cloud A ver Aprovechando esta Gap Me voy a fijar un rato Un momento Pero yo también Tengo que irme a fijar un rato ¿No es cierto? Ah, dime Sí Ajá Contra Esa Jugador de Seco Y con eso Tendríamos los grupos Listos Sí, sí Falta esta partida No debería tardar Mucho El team El team De De Cojapon X Ya ganó una Contra El team De Mr. Siento Así que si ganan estas Pasarían como primeros Y si no Tenemos Triple empate Y porfa No tengamos Triple empate Falta esta Nada más Donnie Creo que Como O sea A ver Puede ser Habría que ver Cómo Cómo es esto Cómo No, no, no ¿Sabes qué? Si Suponiendo que gana Cojapon Que es lo más probable Significa que Cojapon Y Team Me Paro Pasan a la siguiente fase Sí Porque Team Paro Ya ganó una Y igual dile a No, por eso Pero si pierden Va a ser por puntos Ahí aprovecho para mostrar Un rápido La bracket El desempate Decís Sí Va a ser por puntos Sí Por la cantidad De veces que ganaron Pero dudo que haya empate No va a pasar Ya, ahí volví Buen ataque Yo estaba bien Sigo bien Pero menos Ahí tiró la IP Por fin No se podía conectar No Recién llegó Cojaku players Cojaku players No respetan Horarios Siempre retrasan La bracket El Onani El Onani Siempre llega tarde A los torneos Y dice No, es que Vivo enrancado No será el Dani Yo sé que el Dani Está escuchando esto ¿Cómo está ahí Dani? No, el Dani No está escuchando No, el Dani Correcto Matriax ¿Por qué? Ahí pude ¿Qué pudiste? Matriax Contra Aizawa Alkanoth Alkalino No, me tira UDP Túnel a mí Por mi Ahí sí pude El Matriax Ha mejorado harto Debo decirlo El Matriax Ha mejorado harto Sí Sí, sí Ahora se los set up Con las plantitas No sé si la han jugado Últimamente Yo le jugué hace poco Y Uff El Matriax Jugador de Faust En Guilty Algo cacha No No, muy bueno Matriax Matriax Por favor Por favor Eso Elige Eso Elige otro color Que no sea el uno No Todavía me estoy sincronizando Entonces Tenemos Aizawa Que tal vez juegue Estoy sincronizado yo Ah ya estamos listos Go, go, go Go Ok Aquí sí Tenemos A Matriax Lado Player 1 Con Seko Haku Y Aizawa Con Jugador de cara No que oca Con Serrio Oye Con Serrio Oye Voy a apoyarlos Ustedes Voy a tener un Ah No Estoy pensando El color En la Yo Una decisión Difícil Elijan Por la No 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 El 29 Lo están pensando Voy a tirar Dos Ahora Un color Puede decir Todo Serio Amigo Hermano Este Bro Se llama Pelea De elegir Color Color Match Color Match El match Empieza Cuando abrís El caster El match Empieza Con Ya Vamos Eso Matriax Y Zawa Y Matriax Matriax Y Zawa Matriax Estrenando Estrenando color De matriax Fuertes Y poderosos Claro Fuertes Y poderosos Dioses Me he visto Mucho Jugar A la Izawa Pero El matriax Es un problema El matriax De Secohaku Es un problema Con el zapito Tratando de ir Por los combos Se equivocó En el 2-3-6 Utiliza el dutch Para llevarlo A la esquina Porque la Izawa Está tratando De usar 2-3-6 Tanto Queda un poquito Bendido ¿Tú conocías El rabo? Ya Ahí está En el respeto ¿Tú conocías El rabo? Pero Meliaco ¿Por qué? Pero mira Qué buen combo Muy bien ¿Por qué hace Esos comentarios Así? No ¿Por qué hace Esos comentarios Así? Porque el rabo Un jugador maravilloso Todos deberíamos Aprender de él Ya Pero estamos Hablando del matriax Ya Yo estoy Comparando el matriax Con un jugador Maravilloso El mejor De Perú El redacted De Perú Ya Plantita Viste Ahora Hace las setups Muy buena Muy bien Muy bien Ahí No Trató de hacer Pelea de shields No puedo creerlo Habrá pifiado El throw ¿Y los dos? Sí Incluso Sí Eso también Súper castigable Carajo Oh Ya viene Vemos Oh No 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 confió Le está costando Mucho Sí Le ha costado Mucho Aizawa El guardia Que estuvo Muy bien Puesto Nos demoramos Como 5 minutos En color select Para esto Sí Me alegro Fue una pelea Bastante buena Sí Vimos a Vimos a Matrix Haciendo los combos Setups Controlando Bien Despacio Ya Ya Ahí en Matrix De nuevo El Matrix Jugador de hosting Jugador de color match ¿Cuánto duran las ganas De querer funar En unión con promedio? Como Tres semanas mínimo Sí o no No Y cuando termine la tercera semana Vuelve Estoy unido Pero no sincronizado Estoy sincronizado Ahí puede recién entrar Paironacho ¿Estás sincronizado? Sí ¿Nariego? No 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 Matrix 85 Versus Paironacho Hashtag Osculeado Pero no digas Esas cosas Aunque son verdad Estamos leyendo El nombre Ya pero Estoy listo Eso Eso Esa necesidad Que me va a avisar Vamos Matrix por favor Ahora sí Ve mi mensaje Antes de los 5 minutos No Otra vez el color Está tanteando Usar el 36 O el 1 Está barriendo Está barriendo la mugre Barriendo el tisú No había Creo que Mates O Kohamek No me acuerdo Que Kohaku Está barriendo Más rápido Sí Qué chistoso Eso es ¿Por qué le hicieron Barrar más rápido? Espera Entonces Va Quiere ir a Jugar videojuegos Emocion Por barrer Coja Quise Aiming El poncho Está rasgando A un arco Oto Ya Ahí empezó Sí Ahí empezó Bien Mira Yed Tiene La esquina Más Sí Y el Buen OTG Adiós Oh Buen bloqueo El pironache Se para mucho Con eso Podría tratar Otra opción Tratando de pillarlo Con el Voy corriendo A gravearte Eso es Plus 8000 Oh ¿Viste el pie? ¿Viste cómo no le pegó? ¿Va a perder Todos los combos? Casi No puedo creerlo Y gastó Toda la barra Y pironache Es una decisión Incorrecta Por parte De Sí Ahora está Mucha de ventaja Ya El Dani Lo habrán seguido Bien No Le faltó El ender Chugar a Dani Sí Esas partes Me contó Matrix Cuando se equivoca Es porque trata De hacer Las cosas Con Batou Cancel Pero lo hace Muy rápido Termina en escalera Ahí Pironacho Tratando de Previvir Contra Poder Matriaxano ¿Y salió corriendo eso? Exacto ¿Y salió corriendo? ¡Ah! Falló el timing Ahí Pero era Un pick up De buen antirio Que hizo ahí Acá Si Matriax no lo tropea Gana Y por qué Hablaste Ripazo ¡Uuuh! Lo confío ¡Saltalo! De nuevo ¡No! Falló el ¡No! ¡Qué feo! Mira esa hueá ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Inmediatamente Barronacho ¡Nooo! El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Ya El golpe Gana 12 Ya Ganó Matriax Oh Pasaron Muchas cosas No sé Para El Lash Matriax Usó dos veces Largo Parrió Absolutamente Todo El Matriax Y es el primero De Kojapon X ¿Qué? La regla de los Bacali Yo no te juego Es una forma De rendirse Antes de jugar Ya vamos Yorgon Brasil El Dojo Brasil Bacali Es el escenario De Brasil El Dojo Brasil Es como Una regla De ellos Claro La cuestión De los Necos También También ¿Pero por qué Decían manía De los Necos? Porque Mantienen La integridad Competitiva Melty Blood Hasta donde Sé Lo banean Solo de Torneos De principiantes Porque quieren Evitar que La gente Agarre Esos personajes Claro Quiere Quiere que La gente No tome Malas decisiones De vida Ah Entendí Uno de eso Y el otro Porque Son molestos Para aprender Melty Supuestamente ¿Por qué Dijeron que Los hoste? Ahí Pude meterme El otro Se cambió El hashtag Ahora es Pyro Furry Team Que es Player 1 Contra Matriax 85 Ahí pude Yo estoy Sincronizado Series No Recién puedo Entrar Ya me avisan Pelea de color Pelea de color Color match Otra vez No Los dos en negro Ya es ¿Se sincronizaron? Sí Yo sí Casi Casi Ya Dale 5 1 1 Vamos 1 Goichi Goichi Jugador De Dragon Ball Fighters Dale Este Es potencialmente El último match Antes de La fase final Sí Después solo Nos quedan Es cortita La fase final Esto es lo más Largo De hecho Sí Igual serían Tres partidas Más Ahí está Bacali Bacali Dojo Brasil Farala Farofa Madasa Fuck No El Oz El Oz Este malo Culeado Haciendo Diva No No Diva Primero Primero Mira No Haciendo Bnb De verdad Perdió Block Y media De daño Si terminan Algo Es un Bnb De verdad Bnb Haciendo Bnb Haciendo Bnb Haciendo Haciendo Bnb Haciendo Bnb 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 Mira todo lo que le enseñó el Donnie en un lapso tan corto de tiempo Nooo No le enseñó nada Le salió mal el El 55 Siempre prestigian los jugadores No fue invisible Bnb 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 igual ustedes hacen comentarios, así que está bien mira, los dos se matchearon tanto, pero el matche ganó igual yendo a off the ground, voy a bajar la blanquita me hizo el fusil y el overhead estamos en game point para team kojapon x ya, muy bien de los close y p mira el oz ya llegó a 300, debería terminar con 4 de 1 que macho la vía no sabía que eso era posible que cosa ganar? un egg grab después de un jrc ah si? se lo fue eso fue muy mira que buena caja 5 eso fue muy no le está respetando nada que se está yendo el tiempo me duele bloquear de nuevo y fue un reset no 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 ah, si ok si se paró con 2c hubiera ganado el matche si hubiera bolsado con 2a una decisión me gusta que el doni dijo cosa del timing de 2c pero no dijo específicamente que era gracias doni no ok ok sigue como obvio que una wea del timing del 2c pues weon sigue cora pura agresiva me paro con cora ahora esta bien no estoy pendiente del chat estoy pendiente de la partida jajaja cora ahora cora ahora el tai no tai? no veremos al dani jugar antes de llegar a la el tai sigue en el celular bueno hace rato no? ahi esta el tai que gran persona nos esta viendo ahora andale saludos se llevo la plata y se fue se llevo la plata que amigazo la pensión cora va a cali de stage si quieres cacha al cora le dice si quieres si viste prioridad preferencias me desconectai me desconectai el cora inmediatamente imponiendo respeto con su ip me desconectai es como me des es como el me estremezco esta mejor ahí el micrófono si 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 no? ya ahí puedo entrar yo estoy todavía ni siquiera estoy en túnel me lo prohíbe a ver a ver me voy a calivar y voy ahí voy Estoy dentro Me avisan cuando estén sincronizados Ya estoy sincronizados Yo todavía los veo a la velocidad de la luz Te esperamos Muchas gracias Me está mirando con una cara de porfa Pero no puedo hacer nada ¿Quieren tomar un pequeño descanse Antes de la segunda fase? No, prefiero hacerlo de inmediato Perfecto Sí, si hacemos descanso va a durar mucho Así que no Ya, empezamos Y son nueve peleas Sí Considerando que todo va a ir 3-0 Chushi, la verdad Considerando que todo va a ir 3-0 No, ¿qué pasó? ¿No hay cojaponegi? Partiendo con Clutch F-Rio, ¿no? Inbloqueable Así hay que hacerle a los Tienes que ganarle con inbloqueables No, está muy lejos Mira, buen pick-up ¿Vas a ver todo? Sí, bueno, soy meter No es que tenga muchas cosas Que usar meter igual No, trató de usar 5-0 Vamos a ir 3-0 Rara la pelea Casi hace el pick-up difícil Ahí Es un pick-up difícil Murió, murió No, no muerto No te quedó, así que murió Se vivió bien ¿Confías en el OZ por un momento? Puta el OZ, man Quería tirar ads ¿Qué ads? No tenemos ads Sí, tenemos No, estamos patrocinados por MeltySup Por MeltyBrasil Por MeltyBrasil Por Skullgirlsup No, gracias por tanto vivo al mínimo Pero tenés que tirar las series ¡Oh! ¿Esa web sirve? No Era mucho antes Sí, se demoró mucho Kora Ah, no, ¿sabes qué? No Capaz que no funciona con Millaco Porque se levanta muy rápido ¿Cómo le robaron? Ah, entonces Otro mono debería servir Ya Ya, ¿está un combo a ganar Kora? ¿Por qué termina con eso el OZ, man? ¿Se mata solo? La segunda parte es plus on block Pero estaba muy lejos para que pegue Y sí, se sucedió Es plus on block si le hacen delay Sí Pero le está haciendo delay Delay con un cap ¿Será? Muy bien, OZ Aquí, 5008 Yendo por el low Yo creo que igual el pose Perfecto Casi ¿Puede ganar un grab? ¿Un grab? Ya, esto la busqué La única Fulmichaco es muy buena Muy buena Scruff Killer Tiene muchas cosas que son así Si no sabes Cómo lidiar Ya Ya, debe Si lo hace ¿Podría hacerlo? Lo hace o mata Ahí era un block Sí No No, ya no lo hace No, murió Dejen de confiar en el OZ Confío en el OZ Ya que gano Muy bien, OZ Reverso se ve Se viene, se viene No No El Dani El Dani ¿Te creí? Uh, Scruff Killer Scruff Killer Está re emocionado Oye ¿Qué onda el Fury? Está muy detonado Está bien Dejalo Dejalo No, nada Dejalo En serio Tenemos que imponer Respeto como moderador Callao Basteria Ya que no Yo voy a mutear Por 5 segundos El moderador Manny No lo aclaré, es que termina peor Mira, el Donnie perdió la oportunidad de hacer equipo con el boss Ahí está un chaleco de select Sí, yo entré Yo voy en camino ¿Sincronice de una? Yo también El Donnie piqueará a C coja o a H coja No, o C todo no ¿Piqueará a coja? Yo quiero que puro gane el Donnie para no tener un triple empate Igual el Donnie nunca le ha podido ganar a los, es difícil Nunca he jugado contra los Ya, pues, ¿viste? Y justo, sí, sí, en pie Ya, le voy a tirar el cojo Sí, dale, ¿no? Ya, C coja y F mille Este matchup es como 6-4 para Daigo ¡No! ¿Dani, qué estáis haciendo? Olor nuevo, ¿viste? Dani, ¿qué estáis haciendo por la cresta? Dani Chau, coja Nice cop Y la weonao se come Alter, Dani Ya, casi Alter, Dani, claro Daniel Oye, se pica fue bien bueno por parte de los Ya, ¿de acá? Mira, van bastante bien en los Overhead Oh, debió haberlo asaltado ahí ¿Está plus? ¿Está plus o no? Overhead Johnny Mixup No, no hay mixup No, pero que atento el O's Que bien, muy bien, muy bien Que atento el O's, se paró con Grav ¿Se paró con Grav? O reaccionó? Dachió a tirar Grav, cacha Nooo, el Dani se bebo Ufff Yo no me hachéo, yo reacciono Yo reacciono, claro ¿No es Futsis? Me diría con Jc, esto va a doler mucho Esto va a doler mucho Ya, 50 Oh, ese cambio al lado nuevo Sí, es nuevo, está improvisando el plan Muy bien ahí No, ese cambio al lado, sí, es nuevo Porque siempre hace, lo corta y hace ir, Nacho Muere Dani Ya, pero ya ganó el Dani Sí Sin piedad Chao, lacros Tiene que pasar Bueno, es generado Con Japón se va dos Con dos victorias Y por fin podemos pasar a la fase final Gracias al seno Culazo Maradona SCB Cinco lucas de un combo tramposo Jugador de familia, dicen Tramposo Ya vamos a la etapa final entonces Sí, estoy avanzando, la verdad queda un segundo Gracias a todos los que jugaron y no llegaron a la parte final igualmente Tenemos Team Newies Contra Team Meparo Y GoJapón Contra Amigos Y comencemos al último Amigos Bueno, empecemos con el de la parte de arriba que Ah, jugar igual ¿Cuál será la Grand Finals? No, no sé ¿Me lo explica un poco? Yo tampoco ¿Cuál será la Grand Finals? No sabes Cualquier cosa puede pasar El jugador FT1 FT1 Sí FT1 todo FT1, sí Ya aprovecha mientras estamos Haciendo todo en el host Tírate tus ads Serios Sí Vamos mandándole igual Que sería Firi vs MrSiento El Furias Jugador Principiante Puro B-Giner acá Puro B-Giner A ver si me da el tiempo igual Tengo que mandarle más Espérate Mi tercera Ah, está el equipo de Yagüe Ya, bien Bien El Ancla El Ancla Yagüe Con su efénero Cállate We No te No te agrada que diga La orientación Personaje Que lata Amigo Naniaco No pensaba que eras Nerófobo Mono pa' hueón Yeah Baneado Alguien se va baneado Me parece Claro Lo quiero mucho Quisiera hablar Sol y no puedo jugar En la pelota ¿Y dónde Bari Está conectado Con energía solar? Oe Jugador de fútbol Oe Jugador de fútbol F Uri ¿Qué onda con el Fútbol Shaming Acá? ¿El Fútbol Shaming? Porque fuimos anime No significa que odiamos El fútbol No Si no lo odiamos Tenemos un anime Muy bueno sobre fútbol De hecho Este torneo Fue hecho en memoria De Maradona Dieron en Cartoon Network No, no No me estamos a ida Era una cuestión Muy rasca Y eran como Que jugaban Así como fútbol Ahí en la calle Hace mucho tiempo Esa buena Estoy seguro Que algún boomer De acá Habrá cachado Que se esté hablando Estamos listos Yo estoy listo Dale Mándale Le voy a meter una G Pucha Hay losers Aquí muere Muere Vamos Wark La Wark H-Wark Contra H-Wark Ahí tenés tu H-Wark ¿Qué pasó? Ahí tenés tu H-Wark Para el Fieri Si Me traicionó ¿Cómo me traicionó? ¿Qué H-Wark jugáis tú? Ah, Mr. Sint Yo iba a jugar full Ya, pues ahí tenés la H Y ahora te falta una C ¿El Gonza? ¿El Gonza? ¿El Gonza? No, no El amigo nuevo Estás jugando C-Wark El terror mortal Si, el terror mortal Ya es bastante bueno Tenés tu crew De Arco Ahora falta A mi crew De Arco Había reclutado A Fury primero Pero ya tenía Ya tenía equipo Con Nishi No, no sé No sabe Qué hacer Contra el anillo Me está costando mucho ¿Quién está en el juego? Se me olvidó Que él estaba jugando El Fury Contra Mr. Siento ¿Y cómo? ¿Qué? Perrito Perrito Ya, bueno Mientras el taco Está pegando Mira Fury está usando Bien los anillos Aunque creo que Debería actuar Más agresivo Porque si Mr. Siento No se puede acercar O ni siquiera Está ganando el momento Debería empezar A hacer presión Sí, hay mucho Creo que se está Muriendo mucho Con el tema De no conocer Matchup Mira En ese momento El Fury Debió haber usado La barra Si ya estaba Matchup Debió haberlo usado Ya Le corrió Todo el conocimiento F1 Así es F1 Sigue No estoy seguro Quién sigue Sí, hubo muchos Equipos Me costó recordarlos A todos Así que Sí Estoy medio perdido El Grey Fox Viene ahora Sí, Grey Fox El hijo De a nadie Prefiería que hostea El Grey Fox Creo que el Fury No tiene abiertos Los puertos No, me parece Pero mira Qué persona Maravillosa La Izawa GG A todos Con los que jugué De hecho Espero que vuelvan Otro torneo Sí, por supuesto Sí Sale torneo Principiante De nuevo Y la verdad Estás re emocionado Fácilmente Se podría armar Otra Sí o no Mi perro Está emocionado Pero falta Más participación De Anime is Dead Nada que decir Serio No, ahí no hay jugadores De Melty No se preocupe Por ellos Sí Chupa la Dere Es que están muertos Pasa que el Dere El Dere lo escriba mal Entendible El Dere no es principiante Mira si el Sansón es principiante El Dere también No, no lo pongas Al mismo nivel Por favor No, no Perdóname Dere Te quiero mucho Ahí está Un charito Está bien No me puedo meter Yo estoy metido Ataco El anterior Ganó el Fury Sin Me di cuenta Ya Ahí puedo entrar Puedo verlo De ocio No No, que pasa Ya Toy ¿Quién está? Toy Se inquieta Todavía Listo Fury Lado 1 Grey Fox Lado 2 ¿Maníaco? Me falta un poco Todavía Choqueo Un choco Ya, estoy listo Sale, sale Jeje Para, para Para, para Jeje Sin explicar Esta pregunta Es importante ¿Le dicen choco A los perros ahí? No Ah, entonces Escosar Mendozino Listo Creo que he escuchado Que le dicen Boogie Chile es Argentina Bueno No, pasa que Al hijo del Mendoza Chile Eso es el problema El hijo del Ceris Contra el hijo Del ananismo Ah, ¿tú no enseñaste Ceris? Chucha Le enseñaste Al Fury No, lo tiene De hijo No más Bueno, presión Ahí por parte De Si, el Fury Es mi hijo Es mi hijo Vago Que Dropeó la escuela Y se la pasa Todo el día Arrascándose El ombligo Entendible Elijo ¿Qué hago con mi vida? ¿Puede devolver Los Aros? Sí ¿Con el Dorito? Lo descubriremos En el aire Sí Ya ¿Me duele Bloquear De nuevo Que me hace Presión No, pero La barra No, pero casi Estuvo muy ocupado Ahí Fibri fue entrenado Mala Propósito Culpo de StarCery Sí ¿No es cierto? Sí o no Yo culpo a Meltisud Todos Mayando ¿Cómo no va a terminar así Si todos Mayando? Ya Métale Métale el valor De bloquear Lo tendría que haber Mandado a Brasil A jugar Brasil Lo odiaban Sí En Brasil Todos bloquean Y que el Receitor Enseña Ya Oh, buen Oh, qué raro Hubiera esperado Que le hubiera llegado La bala La bala Silen El Fiery Se la llevará No Lo siento Fiery De hecho Si viera Delfiure Acá Haría vergüenza Buen daño Sería como si perdiera Sansón En El El Sonic Boom O sea Sonic Boom El Power Wave El Hadouken El Siguientes proyectiles Y va a presión De nuevo Blood Spike Debe tirarse más Con J2 No sé El Grey Fox Sí Es el más degenerado Sí Más J2 Literal Yo le dije eso Tirar más J2 C Mira Nos escuchó Está haciendo stream Ya No 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 Está viendo el stream Te está escuchando Está viendo el stream El Grey Fox No 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 Filtres Sí Ya Una 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 Ya Ya No Bien Bien No Bien No ¿Qué fue eso? No pero ahí un foe falló a los dos No puedo creerlo ¿Qué pifío? No puedo creerlo No me vas a fallar a mí porque yo también voy a fallar Bueno, Grayford Yabu 2-0 Si Yabu Jugador de Jugador de desherencia Pero creo que el Fury Está a Charloco, ¿no? Si, no puede cambiar No va a haber Mirror El Fury Se la ha redotado por sus propias artes Oscuras No sé, el Wandería Jugar a Chenanaya Mal ahí, Grayfox La red tenía Si Falló el 3-0 No, es que Es que dijo Voy a bloquear en un momento En que debo machar Grayfox ¿Qué intentaste ahí? Que te saliera el cielo Entro Se le olvidaban los valores De Mentilot Me ha echado un Wai Y Dananiaco Vamos a ver a Chenanaya Puta, yo huevón Todavía estoy en un DP túnel Yo también Si, ya estoy sincronizado Vamos a ver a un jugador de aros Con un jugador de backdash Y Choco No puedo entrar, ween Todavía Choco ¿Pudiste seri? Si Puta la huevón Puta la huevón La huevón Puta la huevón Y ahí estoy Sí se están pegando unos perrunos aquí el poncho se está peleando con con los amigos si, pasa, pasa no, no tiran nada más porque no estoy cuidando con esto dale avisen cuando están listos no, el neyoko dice que no puede conectar bastardo tendré que comentar oh, ah, mi screen share no, yo no puedo porque muero no tengo no, no puedo que no, mira, vamos a hacer radio melty aro por parte de fury radio melty, ya jc por parte de fury que no campean, aro de nuevo por parte de fury termina el combo asoci hizo 3000 de daño específicamente me olvidé la pantalla, te da radio melty con aro 6 ganó fury con perfecto si, no masheó mucho en el aire yagu ahí eligió no bloquear si, un poco más de paciencia si, sin bloquear no deberé bloquear no deberé bloquear ahí está, viene el dash todo por debajo yagu a la esquina terminó con 2-1-4 pero me parece que no le comió la escala en el aire a red darkway no tengo idea te empieza con 2-1-4 en counter fue muy perruno buen confirm por parte del fury el único combo que tiene viene ahí el salto termina con 2-1-4 nuevamente el yagu y se come un aro y esto lo puede confirmar pero lo doblé y vamos a ver combos óptimos por fin matalo pegale no, no, eso sin bloquearle no sabe si, no sabe está ganando ganó con meme el fury el fury que no leyó las reglas y no sabía que el orden estaba bloqueado el fury que no leyó las reglas pero si tú creías ¿sabes leer? nunca las leí las reglas el team de tremendo macho team de Kohaku vs team de Kohaku bueno, el Kohapon X Kohakus y el Kora contra los amigos el Kohaku vs Kora ¿y el yagu debió jugar a Fenero? no perdió pero perdió con dignidad vamos Matri demasiada Kohakus le dicen Nero Player pero los Nero Player no están jugando literal ya, que bien seré este feliz lo lograste al fin mataste a un personaje al fin Kohakus no, po ¿qué más queda? Kohakus, po nunca había un Kohakus aún no sería a Goku nada, había que contar pero me parece que son más Kohakus que si no me conecta no no están en un juego todavía en game todavía oh my way conectenme luego 19 de mes no te creo nada viva 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 mira tenemos a Raúl gritando vamos Matriax de la manera más fome posible y tenemos a Bunny usuario de mayúsculas diciendo vamos wow y con chetumare los dos tipos de personas claro tenemos Raúl que es vamos Matriax y el wow y con chetumare Uuuh, Wauri conchetumadre Y ahí estoy sincronizado Estoy casi casi Si, estoy listo Serious? Si, mandale G Esto es... Amimos Wauri contra Kohapon X Madre Ya, chucha, ¿quién es quién? Eh... Velas Lurias Velas Lurias No, falló el combo Ah, chica, chica Vamos Oh, y se comió el Yendo por daño ahí Gastando la barra Wario Uh, pero me duele bloquear Me gustaría ver la caja del JC Se comió el cross-up Es un cross-up, de verdad ¿JC de Gachescoca? Si de Gachescoca Es un cross-up de verdad Ya, ya, ya Otro Half Moon que va a jugar No, estaba muy arriba ¿Sabrá puncharlo? No, no sabe No le enseñó el Danny No le enseñó el Danny Mira el Wauri demostrando que H es superior ¿Te diste cuenta que los dos son hijos de Danny? Uh... No, no, este es Danny, este es Danny Si, no Oh, se paró un hit Le salió, eh Le salió Si Oh, eso lo ha cambiado de lado No lo dio la distancia No lo puso la regla No, pero Nervioso mate Oh El Orge Super Cachín Deluxe 1994 Buen pick-up, buen pick-up Si, si, no sabía que podía confirmar En eso Es Kohaku Ok, Kora Y... Ahora viene Kora Por parte del team Ex-Japan ¿Jugar el hijo celoso? Wow Claro El rezagado El... ¿Cómo se llama? Eh... El hijo rebelde El que se fue de la casa antes Porque dijo Papá Quiero jugar a H Y el Danny le dijo ¿Pero qué? ¿Querís jugar a H? ¡Ándate de mi casa! ¿Cómo querís jugar a un mono? Mister ¿Cómo? Si no es mi tierra chicos Es terrible buena Eh... En esta casa jugamos Top Tiger En esta casa jugamos uno de los cuatro corceles del Apocalipse Mira el Danny dándole barra al equipo Es cara que se dio cuenta de que van a perder ¿Te crees que el Danny no les gana? ¿Hasta donde me ha dicho Wauri? ¿Ha habido rounds en donde le saca la chucha al Danny? ¿Será este ese round? ¿Ganará el Rau el torneo? Se gana... Uh... El Rau Ya estoy sincronizando todavía ¿Quién está listo? Está corriendo muy rápido mi Kohaku acá ¿Te entusias más? ¿Te entusias más? Yo ya estoy ¿Cómo están cabros? ¿Están empezando a hacer de noche? ¿Pronto? ¿Así como en unas tres horas más? Sí Sí Ya estoy listo Está bueno Igual estamos No sé qué decir Mi neurona se fue El Rau ¿Por qué confundo a la gente? Efe Rau Cada vez que tengo un buen round Lo llamo un Rau No voy a olvidar de eso Rau ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo creer! ¿Te acordaste, güey? El de la comedia de Perú El Rau una vez puso Cada vez que tengo un buen round Lo llamo un Rau 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 Ok Espera que le hago timeout ¿Ya estamos? ¿Estamos? Sí, sí, estoy listo ¡Oh! No puedo creerlo ¿Por qué me acordaste de esa güeya? No, güey entra Puro Boreza Jajaja Serabo Cora contra Rau Digo, Guaori Sí Ya partiendo con el que... ¡Todos son Rau ahora! El Guaori es Rau El Guaori es Rau El Inbloqueable No, muy bien No, muy bien ¡Oh, el pick up! ¡Oh, el pick up! ¡Oh, el pick up! ¡Oh, el pick up! ¿Ya se le fue? ¡Joder! ¡Pick up! ¡Oh, el pick 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 up! Creo que se le va a dar ahora No, no tiene barro No, no tiene barro Ahora murió Nooo Tengo esa duda ¿Esa güeya es un reversal? El tajeadado, sí Eh... ¿Pero solo la versión X? La versión X no sé Pero la versión normal no La versión X se ve que sí Es más, nunca la veo que le usen la X Es que no hay Raui, es poco bueno Es que no lo vaya a ver El Ieda Ya... Muy buena presión Muy buena presión Dejora Y el Guaori que no le gusta bloquear Está pasando la mal Oh, mira lo que confirma boludo ¡Ganaba! ¡Gracias Ceres! Mirá, el siguiente combo Si, cualquiera Ya, ganó Okra Si, lo puede matar Pick up ¡Másate Choto! Y yo a Karida, ¿no? Ahí dice Elisa Es un reversal Pero es muy malo Me fui Me fui Pero... Pero... Pero Isan... Tiene una... Tiene una... Muy mala idea Igual Cora De te echar con eso todo el tiempo Es muy suicida eso Ya... ¿Y qué más? ¿Los loops? No... No... No importa, no importa ¿Puedo matar? ¿Puedo matar? No, ¿por qué no su barra? Ya... Y el agarra... ¡Iguauori! ¡Sólido! Jugador Ahora solo le tiene que sacar la chucha al Dani Y pasa a la gran final La prueba final Pero... ¿Pero cachaste esta cosa? ¡Caché todo! ¿Cachaste que fue un round? Voy a hacer una petición firmada para echar al Rau del server, güey A mi me gustan los dud jokes y toda la hueá Pero... ¿Qué pasó? Rau, estoy furioso Y Raukundo Rau, no eres el único que puede hacer esos chistes Uy, conecta el tiro Wauri Gaming ¿Cómo que había torneo y nadie me invitó? Dice... ¿Qué onda? ¿Hay que invitar? Nooo... Estoy sincronizado yo ¿Por qué no te habrán invitado, Sanson? No, podría decirte por qué Sanson, no es torneo La concha atormana, Sanson Habilita las menciones Otro � Dice... ... Yo estoy Llego Oh... Eso es... Por favor gog 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 ichi ichi vamos lore match waori contra danny que ahora no esta jugando modo zombie uuu mira first lore para waori casi tiene un peak perruno ahi uuuu podras ser guardando a la barra para tener un poquito mas de daño uuuu para aclarar daniel la verde jajaja ey 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 u aa x boludos se comio todo el waori perdió porque ya no va a tener barro Si, ya no tiene barra para hacer la wea Bueno, culé a que juega ahí Dani, buen problema Jajaja, no teni barra, no teni barra Kohaku goes brrr Kohaku is gaming Plus 1000, no te puedo creer, no le respeto absolutamente nada Le vayó el plus Hola, soy Dani, no me gusta respetar Hey, 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 ah, ah Fifty fifty Si Nooo Tenia razón Taku Fifty fifty nuevo Tenia razón Taku Si Te dije, te dije Te dije, te dije Ya está mejorando ya Callado Chao, chao Mira, puede salir con el... Buen vlog Ah, la esperaba Oh, buena Nooo, aquí va a estar Como lo confirmaste Confirma algo Tuvo dos oportunidades Y... No se pudo No se pudo Buen intento ¿Fue un buen intento sería? Si, si, si ¿Lo fue de verdad? ¿Fue un round? Casi gané la primera ronda Casi gané la primera ronda Casi se hace un round Round para Dani ¿Quién sigue en el equipo Guarri? Se me había olvidado Santa Santa No puedo creer que Navidad llegó antes Oye, se defendió bien Guarri Yo lo pedí a ganar un round Mira, ahora cada vez que decimos round Si, cada vez que digo round Ya vamos a decir la ronda Gracias, Rau Mira lo que... Ya, ya, ya Vemosle, vemosle No? Ya, ya, ya Ahí está la IP de Santa Ya estoy entrando ¿Cuántos Rau van? Eh, hasta ahora ninguno Porque lo voy a echar apenas termino el torneo Ya estoy... Sincronizando Todavía ya no estoy sinc Ya, yo todavía... Yo ya estoy sinc Yo también Yo también Eh, ¿Yapo? ¿Naniaco? Me falta todavía Si el Santa gana esta... Ya, está listo Si el Santa gana esta... Nos vamos a grand final Si el Dani gana esta... Eh... Se cumple el 100% de las predicciones Uh... 0-3 gana 0-3 gana 0-3 gana Imagínate irte 0-3 en un torneo de doble eliminación No... Oh... La LEN de Santa... Es un problema mental No... Ya, no practico, está listo Cachín ¿Y perdió? Casi, casi Mira el daño culiado que tiene ¿Y me perdió? Sí, vos se roba player ¿Cómo está? Ser quick player Yo me mando quejando del daño Yo soy lo bueno ¿Mierdas que me voy a quejar? Me quejo lo que quiero, güey Jajaja Tengo derecho, mentira Juegas a robar Soy un ser humano Mentira, juanero Un ser robado humano ¿Ya? ¿Ya trata de robar el corner? ¿Qué fue eso, Dani? No, igual trata de robar el corner Le hizo un edgeguard ¡No! El bastardio ¿No practico? Sí, bunker bien No, 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 no Está todo el doble horario No, Juan, ¿por el de al neutral? Vamos a tratar de ir por la ruta La ruta sónica Mira, muy bien Que nadie le ha teca al Dani los hits Y por eso tira plataforma Uh, última portugía Tira el deck Uh, ¿tira los combos? Si tirara, no Ah, pero el santa sí sabe ese combo No sé si lo va a ser Pero murió Todo depende de Isa Mira, acá Fue una buena ronda Pero el Dani Se vio la guía de Linzo Bien ahí Dani Como le gano Este coche su madre Volumen 1 Dale Isa Grand Finals No, falta Isa Pero si gano Falta Isa Oh, ¿verdad? Cree Me por el dedo No, es que pensé Al revés Quien iba a dos Quien era uno Mi cerebro No No puedo soportar tanto No soporto Odio Melty No, me hace pensar el juego Oh, los Faltry Boys Digo que no aguanta El tratar de meterme a la IP Sí, ya me estoy tratando Me tiran un túnel Santa Chanta No Chanta Más vale que me juegues Ougon un día después ¿Por qué todos juegan Ougon? Mi Beatriz Mi Beatriz Grande K2 Grande K2 Grande K2 Logró lo que el Cusa Nunca pudo hacer en su vida Pero si lo organizó Con el Cusa Sí, pero fue gracias al K2 Si no K2 Si hubiera sido Si hubiera sido El puro Cusa Hubiera sido un torneo Cinco personas Pero los peces No van a faltar Como los torneos del gato Claro Acuario Sur Ahí puede metrón Rata puta dice Es una mierda La regla Del orden block Puro hueón Eso Que baja el Lucas La regla Lucas Está porque Si hubiera hecho Blind Pick Por cada partida Hubiera tardado Mucho más El torneo Sí Imagínate Ya Yo estoy sincronizado Me emergía un Blind Pick Con el Oso Este El verdadero Blind Pick Están sincronizados Los dos Sí Sí Dale No va a gastar El último match Elisa Con Facha Ryougi Contra Dani Contra Kohaku SCB Con Dani Sale color match Sale color match Calmate Opa no Ojo El lue El lue Conchito Madre Empezamos a las 5 Agua Hueón Media hueón Esto no quedó Como hecho Es Sinklelim Chaka si termina Yo por eso Les propuse El descansito No Está ahí En serio Ya El Dani Mostrando que Se sabe las rutas Contra Ryougi Oh Bunker Y le estoy mostrando Que no quiere bloquear Pero si bloqueó Dos hits Si Igual El jugador promedio Mira muy bien Porque el Dani cortó El combo Para no darle más Barra lisa Cuántas veces le tuve Que decir al Dani Corta el combo Antes Corta el combo Bueno entiendo JB Imponiendo respeto Quedaste la barra Aquí Debe Es mejor que lo usen Dos Ya Bien ahí No No Con jaku Privilegios It's gaming Qué fue eso Güey Le dijo mi moño No es Hitbox Última vez Dani ahhh se fue por abajo el dani super hermano super hermano mira el dani tiene muchos problemas con los revit y perdió aunque usó revit nooo se va lo cancherío ya podemos jugar ahora vamos finales otra furie please no me esperaba hasta grand final te va a pegar madre asustea Entonces sigue la misma regla La Grand Finals que todo el torneo ¿Qué te pasa, Julio? Ayuda Ayuda, hermano Me prometieron Esto no está en mi contrato Eso es lo único que era Nada de tercer puesto Aquí solo hay Solo existen ganadores ¿Es cierto, Saris? ¿Qué pasó? Ahora Saris va a decir ¡Chucha! La pelea por el tercer lugar ¡Chucha! Imagínate Esta es la última Esta es la última, sí El equipo ganador se lleva todos unos juguitos ¿Pero podemos decir los juegos al menos? ¿O no? Ya lo sabía No No, no te lo sabía No te lo sabía No Son unas keys que tengo por ahí Sí, está bien Ah, me preguntaban porque el Wauri preguntaba No, Wauri, perdón Hacelo en tu mente Matriax 85 contra F. Uri Matriax 85 contra F. Uri Deus Exbrother Ya estoy sincronizado a la velocidad de la luz Yo no puedo ni entrar una No, yo recién puedo entrar Ahí va Vamos, Naniaco Jugador de Isatorne Normalmente Si fueran da dos Los equipos No tendrían problemas Hacer tercer lugar Pero como somos da tres Hay muchas partidas Por recorrer Así que Dale, eliminamos al F. Uri Y al Dani Hacemos un Eliminamos que al Yusuru ¿Quién es quién? El Yusuru no ni jugaba Es culpa de F. Uri Por eso está caliente Lucas Echale la culpa a F. Uri Y no a las reglas Ah, no Pero grande Nishi Nishi va a ganar de vuelta sin jugar Ah, no, pero sí jugó Y ganó ¿Puedo tirarla? Sí, go, go, go ¿Puedes tirarla? No, Nishi sí jugó Lo puro jugó ¿Qué dijo eso? ¿Quién fue? No, F. Uri No, el bastardo Quiere ganar Quiere ganar, está bien No quiere dejar Que juegue Yusuru Mira, sabés Que lo acepto Porque quiero que esto Se termine rápido Se para de pecho Se para de pecho Porque el Dani Lo va a ganar Y va a ser como Dos, tres Tres, dos La forma más lenta posible De ganar Y si el Es F.T.1 Si el F.I.R.E. le gana al Dani Y después dice Ah, soy el mejor jugador Así como todo creído Uh, bien Qué bien Qué bien, por alguna weá Que gane Qué gana tu culiado, weá No, el bastardo Buen voto Callado, jugador de cerebro Uh, te dijo weáta De hecho Le dije weáta De cerebro Decerebrado, Nero Que baja el Neutral de Nero Bueno No hay Neutral, hueón ¿Querés ir Neutral? Jseria Nunca vos Neutral Te dejo un summon Y vos Y vos jugás ¿Cómo que no hay Neutral? ¿Mi JC qué? No, ya Otro escape ¿Qué fue esa weá? No, espérate ¿Lo tiró el Fury? ¿Se lo tiró el Fury ¿Se ha descalificado? No Ya había ganado ¿Quién tiró el S? Pregunta, pregunta ¿Quién tiró el S? El otro Lo dijeron en GG Así que Está bien No pasa nada No hagamos kilos Tengo que suponer Tengo que suponer Que fue un match respetable Si no se queja a Matrix No, pero yo quiero saber Si lo tiró el Fury Si le dijo la gana Espérate El Matrix dijo Que lo tiró el Fury ¿Hizo Rage win El Fury? ¿Hizo Rage win El Fury? Win quit Cora Win quit, ya Mira el Fury Por puro que juega Summon Me voy a acordar de esto No lo voy a olvidar En las reglas de mi baño Si tiráis ESC Perdí Fury, no hagas eso de vuelta Si se lo haces de nuevo Te vamos Te va ahí Terminamos El chabón del server Está ahí a jugar EFZ Te voy a poner una penalización Ya, esto es correcto Una penalización Es un meme Es un meme Si, un meme Guiño guiño Un round Era una referencia Series Cancheris Has que vivir en la quilla del juego Si, le vamos a castigar con 10 pesos argentinos menos en su juego Si es que gana Eso es casi un bel estilo Y eso es casi un bel estilo Eh, yo estoy sincronizado También Igual Sale entonces G G ¿Por qué el meltio al draw tampoco? Porque lo podéis jugar gratis Uuuu Hay que ganarle a la piratería de alguna forma Ya Ya, pero mi dengue, hermano No No, no No digas eso Que me metes en problemas Ah, lo de Sponsor Creo que está ya Vamos Síndrome de esto Yo quiero decir Que no juegan Capaz que no entiendan La referencia Al del G Ya deberían entenderlo Estaban en el streaming ¿Se acuerdan de la ESC? Sí, andan en La ESC Estuvo patrocinada por French Fred No patrocinada Sino ¿Cómo se dice la palabra? Comprada No, no O sea, teníamos el blessing de ellos De French Fred Ya, entonces no podemos decir Que por favor Y era un torneo Y gratis con rollback Y era un torneo Que todos usábamos caster Que no usábamos la versión Pero es porque Camone se rindió Con ese juego Dijo el Tanken No ¿Cómo vas a decir que Camone se rinde? Pero si se rinde Sí o no No tenemos que soportar A los de Belos Perculeados Ellos son de Belos Gracias a nosotros Se olvidó totalmente del juego Camone dijo Bueno, que esto sea lo que ellos quieran Ahí está ¿Te gusta Nero? Ahí tenés Nero Camone siempre estuvo ¿En qué momento Camone se alejó? ¿De qué? Melty Cuando lo obligaron a trabajar en Underlight Hacer de Ngeke Más rentable Iba tan bien el Cora Iba tan bien el Cora Sí, la tenía ganada Salta WC bien Eso, safe Un bloqueable ¿No agarra ese cuchillo? Sí, no se puede castigar ¿No se puede castigar? ¿No se puede? No se puede castigar el El Air Drive No tiene recovery ¿Qué crees que esto? ¿Qué crees que esto? ¿Un juego justo? Pensá que esto es un juego bien hecho Está bien hecho Sí o no Todas las chanerías que hay en este juego Son Pensadas por el developer El developer dijo ¿Sabís qué? Quiero que Nero no sea castigable En el Air Drive Inbloqueable Acordate En una semana El chabón balanceó las 3 lunas de Enero Y en una semana ¿Y cuánto tardó por el juego entero? ¿Puedo hacer win-quit a esto? Sí, dale Ahí está No hay win-quit 2-0 para El team de Fury Está bien, Dani puede Que ahora se conoce como El team de Fury No tiene otro nombre Ya Queda el Dani Que probablemente haga reverse Haciendo la hueá más lenta posible Mira, puede ser o reverse O sacaba acá Igual yo prefiero que sacaba acá Porque quiero comer Yo tengo que ir a comprar pan Tengo que ir a sacar al poncho a pasear Tengo que regar Tengo que ordenar la casa Yo creo que ahí Yo no tengo Esperame un poco Voy al baño y vuelvo En todo caso Lo que vamos a hacer en el futuro Es Repartir las tareas de comentarios No, más que eso Creo que Debemos mejorar El cómo Pasan las peleas Porque mira ahora Todos los problemas que hubo Para por ejemplo Ver la pelea del oso Sí, bueno El formato Yo sabía que iba a ser rompebolas Porque es primero a uno Y hay mucho Conectar y desconectar Pero Es la única forma De hacer un Un torneo Con equipos a tres Se puede hacer FT2 Supongo Pero El formato Tendría que haber sido más No sé Por ejemplo Así Que no vayas cambiando De host Así como una regla De si vos ganás Y hosteaste Vos seguís hosteando El ganador hostea Si algo así Porque si no Muchos güey Muereos Vaya güey Y esperamos al taco ¿No? Sí Parece que tuvo un problema Sí Si ya no queda Otra casa Ya queda poco Siempre que van a comentar Igual Siempre agarran Un vaso de agua No El Dani Que en el agua Sí El Dani El Dani Que se toma Con 20 litros de agua Entre los machos De torneo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas Tomar agua? ¿Por qué cuando Nero Abre un botón La mitad de la pantalla Se pone negra? En serio Que leo bueno Estoy sincronizando Ya Pero si quieren Tiren la de al tiro No voy No No voy a pedir que os siga La última Tienen que estar Sí o sí Y si no Sí o sincronizando Y si Ah viste Todos te esperan Todos me esperan Te apreciamos mucho Como para No esperarte Mentira No me miento Hola Lo aprecio Oh Problema con el stream Hablale Hablale Buena serie Hermano Parece que anda bien Te fallaste No sé porque Si hablaste recién Y No No salías Está muriendo Mi PC Bueno Ya estoy Sincronizado Ya estoy Sincronizado Ah ya Estamos listos Entonces Ya Podrá ser Potencialmente Acá termina Todo Sí Potencialmente En teoría Pero yo sé Que el Dani No le va a dejar No se la va a dejar Oh O sea Los dos son Un monoscuridad Así que Y el Dani No toma muchas Precocciones Al momento de jugar Así que El Dani No toma agua Amigo Estaba re fácil Dime Algo más fácil Que jugar Nero No No sé De hecho Si Monocuridad Es fácil Se juega solo Ah Qué raro Que no fue Por el 50-50 Eligió No ir Por el 50-50 ¿Cachaste? Sí Dijo No voy a ser Tan simio No necesito Pero Dani El confirm Confirma ¿Qué es un confirm? Taco Es una manera En la cual Puedes confirmar Confirma 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 Ya Me paro con shield Me duele bloquear Realmente me duele bloquear Se pasó de largo Muy bien Match point De hecho espero que gane Porque Tournament point Podremos irnos Por favor Que termine el torneo Este es el estado De Melty Su Queremos Puro que termine el torneo Si Fury acá gana Se termina todo Después La penalización Si gana el Fury Tenemos que pensar En su penalización Para ser Por jugar Nero No sé cuál es tu culpa El Dani Porque no está Si Porque no está Tomando ninguna Precución Esto es literalmente Culpa del Dani Es como que se vio El macho De repente Se está muy Se va a morir De la manera Más estudia posible Buenas Y se comió el mid Buenas Nos vamos Yeeey Woo